Comento catarsis. Voy a inspirar y a exhalar. Yo no puedo creer que al 2024 nosotras, las mujeres, tengamos que ponernos métodos anticonceptivos en el cuerpo cuando tenemos un óvulo al mes uno y el varoncito en un cent... un milímetro cuadrado te tira cien pescaditos, mil pescaditos y nosotras nos tenemos que cuidar. Me puse dos intentos de Diu, Mirena, no entraba esta estrecha la muchacha. Terminé con el chip que me recomendó la Nutri. ¿Me mostrás? ¿Está ahí adentro? Yo lo tengo acá, pero nada de moreto. Es como un escarbadiente. Este es... No es el chip. Se llama Implanón. Bueno, esa es la marca. Es un implante. Bueno, nada, vamos a ver si el cuerpo... Tres años dura, ¿no? Tres años. Lo tengo anotado, pero... Estás preguntada para chequear. ¿Se vence? ¿Se vence? Y como el Diu. Como el Mirena. Como bueno, como el otro. Nada, la verdad, indignada. Pero para, vos me criticabas mi escarbadiente, que no sé qué, que te dijeron. Todas me lo desrecomendaron. No, todo, nadie me lo recomendaba. ¿Por qué? Nadie me lo recomendó. Fui como a cinco ginecólogas. Supuestamente, si te larga mucha hormona el primer año y como que después larga mucho menos hormonas, entonces te viene un poco. Bueno, yo la verdad es que no es que yo no lo recomendaba o lo criticaba porque no lo tuve nunca. A mí me resultó mucho el intrauterino, que lo tuve 17 años. O sea, me lo fui sacando cada cinco años durante 17 años. Entonces, esto no lo conocía. Y nadie me lo recomendaba. Y me han hecho sufrir. Ahí. La pocholona. Pata, capa, pata, ya. No. Vamos. Horrible. Tremendo. No, no, y no me lo pudieron poner. Así que fui por el implante. Pero dos veces lo intentaste, gorda. Lo diste todo. Yo no recomiendo nada. Ella se cuida con los días. Ahora, contemos cuando Mariales estaba con este tema, que mandan en el chat. No, chica, no puedo creer. Tipo, no pude, no me pude poner el diú. Y Agu le dice, ay, gorda, pero bueno, yo me cuido como... Ustedes, ¿cómo se cuidan? O sea, ¿qué método usan? Y Agu dice, yo me cuido con el método natural. Y nos quedamos como... No, le dije, boluda, el termómetro. Me tomo la temperatura. Y después, cuentos los días. Y el moco es clave. Cuando no se parte, tenés que entender que estás. Parte. Yo te juro que viniendo de Agustina, dije, ¿esta chica se cuida? O sea, porque ella es todo tan natural. Todo tan, viste, no quiero plásticos en el cuerpo. No, para, para. Yo, digo, respeto mucho lo que cada uno quiera y siento que somos personas en evolución y podemos ir cambiando, viste. Porque si no, como que te clavan en una. Te etiquetan. Te etiquetas en una cosa. Y no, Jenny, en este momento... Mirá, lo que... No sé por dónde empezamos. ¿En este momento de vivir? No. En un momento probé el método billing, se llama, que es el método natural. Este que me estás contando antes. Sí, como que lo probé antes. Pero yo soy una persona muy distraída, muy distraída. O sea, no me distraía. O sea, yo posiblemente si me cuidara con pastillas o con lo que fuera, me quedo embarazando. No, bueno, yo me quedé dos veces embarazada con pastillas. ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué te olvidaste? Mirá, dos veces me quedé embarazada. Pero para, sí, porque te olvidaste de tomarla. Porque me olvidaba de tomarla. Y una vez me internaron porque me tomé tres juntas. Ay, no. Entonces, dijo, claramente, ese no es mi método. Claro. Bueno. De hecho, mi hijo Valentín nace con una pastilla pegada en el... ¡Ah, re que no! Como el típico que te dice, nació con el dúo enganchado. Sí, bueno, no, quedé embarazada. Entonces, conclusión, la realidad es que, digo, no, no me funciona. O sea, he probado ponerme el termómetro en la boca para ver la temperatura. Yo sentía que me tragaba el termómetro. ¿Qué es esto? Menos mal que fue en la boca, gorda. Yo pensé que iba en otro lado. Escuchame, respeto mucho. Como los perritos que te lo... Quiero dejarlo en claro. Respeto mucho a la gente que le gusta cuidarse de esa forma. Creo que cómo nos cuidamos es tan personal y tan planificación familiar que no nos podemos meter en la cama de cada persona. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede y con lo que trae. Entonces, el que se quiere cuidar con el chip, infórmese qué pro, qué pro contra, el que digo, lo mismo, el esto, el otro. Bueno, la jodí a ellas y digo, ¿cuándo les cuento el chiste? Estaban tipo, what the fuck. Yo la vi por... Yo la vi por... Es un pacto. Y hablaba con Sofía y mi amiga y digo, tipo, ay, no sé cuándo decirle, no sé si irme a dormir y después decirle mañana hasta que les termine diciendo. Pero lo que voy que... Les digo lo que me pasó. Yo cuando probé pastillas, a mí me hicieron re mal. O sea, la verdad es que tampoco es que incursioné en más. O sea, tampoco es que voy a echarle bardo a las pastillas, pero tengo muy mala circulación, tengo varices y no sabés cómo me las puso, pero mucho peor. Y la verdad es que me di cuenta y dije, a ver, como medio como mi sentido, como meterme algo en el cuerpo, donde le estoy diciendo a mi cuerpo, no... O sea, no hagas esto que es algo, un proceso como natural, de un ciclo natural en el cuerpo. Y decirle al cuerpo, no lo hagas, y me generó un poco de ruido. Que por ahí lo haga en algún momento de mi vida, ni idea, por ahí lo hago. Pero digo, ahora prefiero no, porque prefiero que todo lleve a su... Creo que todo decanta en algo, ¿viste? Es como que lo mismo, te cerrás acá, bueno, y se te explota por otro lado. Entonces, bueno, cada una evaluará, yo por ahora no. No, pero vos sabés que el otro día estábamos, no me acuerdo si estábamos con una médica o con quién que estábamos, mi esposo y yo. Y yo le contaba, no, que dos veces estaba angustiada, porque realmente tardé como tres meses en resolver esta situación, chicas, gastando un montón de plata de por medio, porque te cubre uno, y después sale 500 mil pesos para método anticonceptivo. Si no funciona, te lo cobran igual. Ya lo pagaste, mamucha. Ya lo compraste para intentar meterlo. Ya lo compraste, ya pagaste el coso, porque esto sí te lo dan gratis. Bueno, andá que te lo den. Una vez te lo dan gratis. Pará, pero no entiendo, vos lo compras, ¿no te entra lo que te dan? Sí. What the fuck? ¿Y el médico? Y bueno, mi amor, no funcionó, estás estrecha, te dicen. Lo limpias y se lo das a una amiga, a veces, che, tengo un miré. Bueno, total, que estábamos yo, mi esposo y no sé quién. Ah, una, una, estábamos en el estudio, que se haga la vasectomía. Y lo señala mi esposo. Banco a muerte. Mi esposo, tipo, hizo, miró para otro lado y dice, no, ¿qué? ¿Qué? Es algo natural del hombre, le estás anulando para lo que viene. Me contestó algo así, tipo, mono, simio, de, 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 viste, el hombre de Nardental, que yo dije, no. O sea, no voy a entrar en esa discusión después de 21 años de... Pero te quiero decir, es muy injusto, chicas, todavía, que nosotras tengamos que hacernos cargo. Te voy a decir algo igual. Cada vez más hombres, escucho que se hace la vasectomía. Y me parece muy bueno. Porque hasta, también, hasta pensando, che, no quiero tener más hijos, ni con los que tengo, ni con las que tengo, ni con otras que... Si tengo una novia, si me separo y tengo una novia en el futuro, tampoco voy a querer tener hijos. Entonces, digo, me parece algo como... Es como recontra natural. Vos lo mirás de lejos y decís, pero por qué... O sea, si aparte es algo, una decisión consensuada, que está... Digo, ¿qué habría? Pero hay como mucho mito porque hay mucha falta de información. Entonces, los pibes, de repente, dicen, no sé, me vuelve a parar. ¿O qué si me tocan esto? Y, tipo, después no puedo, ¿viste? No, pero yo entiendo que sí. Después de un tiempo es irreversible la vasectomía. Después de un tiempo. ¿Vos decís que por ahí a los 60 años se arrepiente de tener un hijo? No, por ahí sí, no sé. Y bueno, pero... Por ahí se separa. A los 60 años y quiere hacer el pende viejo y quiere embarazar a una de 30. ¿Sabés qué? Que se joda, que no lo haga porque después esos pobres chicos que tienen... Tienen un abuelito de padre. Yo les voy a decir una cosa. El otro día una amiga que tiene cuatro hijos dijo, el parto me ligo las trompas. Bueno, no, que sí, que no. Bueno, se las ligó. Y ahora se arrepintió. Es que eso es una carada porque no son reversibles. Pero en realidad, yo siempre digo, es eso, es como que a veces uno está muy decidido a algo en la vida y cambia porque somos seres mutantes y nos transforma. Todo es dinámico. Entonces, por eso quizás también da miedo por ahí a los hombres eso, ¿entendés? Sí, yo en eso lo banco porque es verdad que nunca sabés lo que va a pasar mañana ni lo que vas a querer mañana. Algo que me dijo la pediatra Gaia que la amo, cuando yo decidí no tener más hijos, nada, lo decidí con un método anticonceptivo pero ya como planeada la decisión familiar y ambos lo decidimos. Me dijo, igual Lau, quedate tranquila, si vos querés ser madre nuevamente la vas a ser de la manera que sea. Sí. Como que le sacó dramatismo. Claro, tipo, el día de mañana querés ser madre te morís de ganas a los 45 años, a los 50 años. Podés adoptar, podés, o sea. Hay formas, hay formas. Hay mil formas de maternar y como que dije, bueno, sí. Y ahora el tema... Es verdad, le saca dramatismo y te saca un peso encima de decir, viste, que es lo mismo que le pasa a la gente congelando óvulos o que no quiere o al principio cuándo voy a ser y que la edad y que... Es como que bajemos un poquito y con eso a mí me pasaba que Facu no quiere tener más y yo de repente decía, ayúden a uno más y yo decía, bueno, te juro, voy a ser madre de tránsito, ¿entendés? Claro. Y, o sea, me puse a investigar un poco y digo, está tremendo el tema de ser madre de tránsito porque tenés un hijo de repente de tres años y que te dice mamá y que todo y no. No, no, me muero. No, no, yo no estoy preparada emocionalmente para eso. Pero por otro lado, le cambiás la vida a un ser humano, ¿entendés? Y vos también te das todo ese amor que vos tenés. Ay, no, pero te juro que lo pienso y me dan ganas de llorar Ustedes se acuerdan de la historia de Brownie, del perro que me trajo mi hijo, que yo no lo quería, que no quería saber nada, que sacame este perro. Yo me muero si Brownie se va ahora. Ay, no. Yo la amo con todo mi ser a ese perro inmundo, esa perra. Yo la amo, ¿me entendés? O sea, ella me mira con esa carita. ¿Sabes que comemos juntas? Nosotras compartimos platos. Uno yo, uno ella. O sea, imaginate que eso fuese un bebé y que me lo sacan. O sea, uno como esa...